Se encerraron, güey. Espérame, güey. Estoy grabando. Ah, pues ya lo tienen que entregar. Ya lo salgan. Lali, no te vas a ir, va. Te vas a ir de hocico porque esta madre es de unicel, eh. No, estoy grabando, güey. Estoy agarrando del alito, güey, sí. Jajaja. Pienes que la musa de los frijoles se sacó de pedo, mía.